Buah, qué bonito. Tenemos que luego, ah, el cierto de comerse. Aquí ha quedado mi. Sí, así que es, al final es serigrafía, ¿no? ¿Cuántas pintas vas a meter? Cuántas. O luego será auténtico ver el resultado. No. Claro, te hace taca-taca-taca-tan y se queda la mitad en la pantalla. Ves, te pasaba que te atrevite en mai, ¿eh? Esto se llama... Buah, qué bonito. Esto está bien, ¿eh? ¿Paleta chiquibate Guinness? No, no está, pero bueno. A ver, ¿tame? Javarín. Dale, despacio, ¿eh? Todo el uniforme que coge, no queda en la pantalla, pero es fácil. Bastante más cal, ¿eh? Va a ir. Bueno, esto ya se permite. La chicha es la chicha, ¿eh? Por 100 kilos solo 100 kilos. Claro. ¿Otra? No. No, no. Es blando dado. Ahora, a los triunfadores. Joder, qué horror. Vino y va a la suerte. Oe, oe, oe. Hostia, usáis a osona de acá, ¿eh? Sí, oe, oe. Tiene un olorcillo muy rico. Sí, 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 sí. Muy bien. Mira, yo te digo una cosa, históricamente además, con esas manchas, esas cosas. Ya, eso estoy pensando, se puede utilizar el tinte así también para hacer manchas de base, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Infectar el tinte en vez de la cola, en vez de la cola, como mancha de base. Poniéndolo en la base, luego ponerlo encima y que te haga un efecto así. En vez de encolar, hacer el mismo proceso pero con la tinta. Eso. Empaparar en unos veces más. Eso, luego colocas encima y que... Ya, lo que pasa es que el mismo efecto será difícil, ¿no? Porque la... Hay que ver cómo influye en la tinta, en la tinta, si es decir, cómo influye en este... ¿Cómo influye en este color? Empapar a manos o menos o... Ya. Muy bien. Y encima el agua, hace mucho. Ya. ¿Has visto que otra gana? ¡Joder, olorcito! ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, voy a jugar. Ánimo. Tiempo, ¿eh?